Hay una frase que me impactó y que me bendijo un día que la escuché y le pregunté, estaba una persona y tuvo un altercado y peleó con alguien y le digo, y te defendiste, dice, con uñas y dientes me defendiste. Mirálele al de al lado y decirle, con uñas y dientes. Así se llama el título de la prédica, en serio, de la enseñanza. Mirálele al de al lado, con uñas y dientes. ¿Pero para qué con uñas y dientes? Para cuidar, para afirmar y para levantar la cosecha que el Señor nos está por entregar. ¿Cuánto creen que Dios nos está por entregar una gran cosecha? No, 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 mi hermano con ese amén parece que no está por recibir nada. ¡Wow! Dice que cuando salimos de la cautividad vamos a ser como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa. ¡Oh! Nuestra lengua de alabanza. ¡Oh! Ese amén me gustó. Quiero compartirte una palabra. Miren, en primera de Samuel capítulo 17, versículo 34, habla del rey David. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quejaba y lo hería y lo mataba. Fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¡Wow! Esa frase me bendijo. ¿Y por qué me bendijo? Porque dentro del proceso de invasión del amor de Dios, necesitamos ser responsables. Repita conmigo, ser responsables de cada persona que Dios nos entrega. Dios nos va a entregar multitudes, pero Dios nos va a pedir cuentas por cada una de ellas. Dios nos entrega familias. Debemos defenderlos con uñas y dientes. Muchos de ellos son recién nacidos. Y hay un video que le pasé, yo no sé si tienen los chicos. Hay un video que le había enviado, no sé si lo tienen ahí. Hay un video sencillo que quiero mostrarlo. Es muy importante que en cada etapa, me avisan si está, no está. La Ari tiene. Es muy importante que en cada etapa que vamos ganando, usted sabe que invasión se divide en varias etapas. Está la etapa de preparación. Repita conmigo, preparación. La etapa donde tomamos la ciudad y salimos a hacer el evangelismo. Donde salimos con los folletos a evangelizar. La etapa luego de la cadena gigante de oración. Y luego la etapa de lo que es la de consolidación, luego de la fiesta de bienvenida. Todo lo que es la afirmación de la cosecha. Ahora, en cada una de esas etapas vamos a ir ganando alma. Repita conmigo, voy a ir ganando alma. Vamos a ir ganando en la preparación. Vamos a ir ganando cuando salimos a hacer evangelismo con folleto. Vamos a ir ganando luego de la cadena gigante de la oración. Pero ¿saben qué? Necesitamos ser responsables de lo que Dios nos está por entregar. No podemos perder ninguno de lo que Dios nos está por entregar. Una de las cosas que le pedí a cada uno del equipo es. Yo puedo salir todos los días a hacer invasión. Pero hago dos días, hago invasión. Un día visito. Un día unjo las casas. Un día voy a visitar a aquellos que recibieron a Cristo. Aquellos que ya es el primer fruto que Dios ya me está entregando. ¿Cuánto me están entendiendo? Necesitamos cuidar a cada alma que Dios nos está por entregar. Oh Señor. Visitar, repita conmigo. Voy a visitar, voy a cuidar y voy a consolidar. Ahora, cada una de estas etapas no es un trabajo fácil. Pero me impacta algo en la palabra. Lo que vamos ganando lo debemos defender con uñas y dientes. Repita conmigo. Lo voy a defender con uñas y dientes. Con uñas y dientes es salir tras él, liberar y defender a cada nuevo. ¡Wow! Vuelvo a repetir. Es liberar, es defender y afirmar a cada nuevo. David, en primera de Samuel 17, dice que no importaba que fuese, si era león, si era oso, lo debía cuidar. ¿A cuántos de ustedes los visitaron? ¿A cuántos de ustedes los visitaron? Pastor Miguel, venga. Venga, venga. Venga, venga. Voy a contar un testimonio de mi equipo. Vení, vení Isabel. Venga. Yo me acuerdo, ellos se entregaron a Cristo el 8 de diciembre del año 2008. Escuche esto. ¿Usted sabe el día que se entregaron cada uno de su equipo? El 8 de diciembre del año 2008. Ellos un matrimonio de acá a 170 kilómetros. Iban pasando por el frente de la iglesia. Se le dio una palabra. Ellos vinieron a la iglesia. Recibieron a Cristo en su corazón. Pero me pasó algo. Hoy son los pastores. Son pastores. Gloria a Dios. Una bendición. Tienen un ministerio. Hace tres semanas atrás se inauguró un auditorio con más de 600, 700, para 600, 700 personas. Realmente estamos felices de lo que Dios está haciendo en ese lugar. Pero quiero que entiendan algo. Había que defenderlos con uñas y dientes. Repita conmigo. Lo debo defender con uñas y dientes. La consolidación no es producto de algo fácil. La consolidación es producto de orar, de ayunar, de calamar, de liberar los argumentos de las personas para que las personas se puedan afirmar y para que puedan crecer en Cristo Jesús. ¿Cuánto me están entendiendo? Y me acuerdo, vino el pastor Miguel y también tengo un video de esto, que también pasé. Y me acuerdo que ellos comenzaron a venir y comenzamos a visitarnos en las casas. Y comenzamos a ir a orar en su casa, 170 kilómetros. Escuchen lo que voy a compartir. Nos íbamos con mi esposa a dedo. ¿Sabe lo que es a dedo? Es ir a dedo. No queda otra. Esa es la versión. Salir al costado de la ruta y por misericordia poder ir a ese lugar. Mi esposa estaba embarazada de mi hijo mayor, de Octavio. Y comenzamos a visitar. Comenzamos a ir a ese lugar. Comenzamos a visitarlo a él. Y ellos comenzaron a afirmarse. Escuchen. Y de ser ellos solos dos, de ser solo ellos dos, comenzaron a ser cinco. Y el lugar donde estábamos nos quedó chico. Y nos fuimos a un lugar donde eran para 15. Y quedó chico. Y nos fuimos a un lugar donde era un poquitito más grande. Me acuerdo de Mario. Primero era el garaje, después era el patio de Mario. Pero todo fue un proceso. Repita conmigo. Un proceso. Contale un detallecito más, Miguel. La verdad que fue un proceso porque comenzamos algo inesperado. Vinimos por un hijo en la droga para sacarlo a él de la droga. No para ser pastores. Ahora estamos siendo pastores. Los propósitos de Dios no entendemos. Pero la verdad que esto tiene mucho que ver. Primero Dios. Segundo, el pastor Fabián. Del estar consolidando, afirmándonos, dándonos, motivándonos a seguir. Y en ese, bueno, todos hemos pasado procesos. En todos esos procesos hemos, muchas veces hemos querido tirar la toalla. Pero si no era Dios, mi esposa, el pastor Fabián, la pastora Laura nos levantaban y aquí estamos. Creímos en Dios. Creímos en Dios y seguimos creyendo en Dios a pesar de los momentos muy difíciles que nos tocó pasar. Pero acá estamos firmes porque le seguimos creyendo a Dios y si estamos parados es porque Dios está con nosotros. Perder un hijo es estar acá parado y decirle gracias a Dios por esa bendición. Hoy estamos parados creyendo más a Dios que nunca y ahí teniendo una obra en Villa 23, otra a 15 kilómetros en el Colorado. La verdad, solamente darle gracias a Dios por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Darle gracias a Dios a los pastores Fabián y Laura, al apóstol Jorge, por todo el apoyo que hemos tenido en todo este tiempo. Pero eso no es todo. Lo principal de todo y es lo que quiero que quede a cada uno de ustedes como hermanos en Cristo que somos. Lo principal de todo es saber dónde estamos parados y quién es nuestro papá. Si vos sabés que Dios es tu papá, tu verdadero papá, tu papá fiel, entonces pase lo que pase, no importa. Porque vos sabés quién lucha por vos, vos sabés quién está con vos. Eso es lo principal. Lo segundo para tu ministerio, no aflojes la consolidación porque ese es el secreto de todo. Vos podés mandarlo a Escuela de Vida, todo, 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 todo lo podés hacer. Pero si vos no lo visitás, si vos no lo consolidás, ellos no van a estar en la iglesia. Ese es el secreto. Para nosotros no funcionó. Y si funcionó para nosotros y funcionó para ellos, para vos también va a funcionar. La consolidación es lo principal en la iglesia. ¡Guau! ¿Cuánto le dan fuerte ese aplauso? Un día me llama y me dice, todavía no era comisionado pastor, me dice, Fabián, dejo el ministerio. Yo me dijo, voy a dejar el ministerio. Ah, bueno Miguel, me parece correcto, pero ¿le preguntaste a Dios? No, a Dios no le pregunté, solamente te estoy diciendo a vos. No, 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 vamos a preguntarle al Señor. Y le pedimos una señal al Señor en la localidad donde ellos están, en una localidad donde hay poco asfalto. Y donde estaba la iglesia, hubo un barrial, era un señor, un pantano. Y una señal le pedimos al Señor, que ese día, si él tenía que dejar el ministerio, el lugar tenía que quedar sin nada. No tenía que haber nadie. Pero si él tenía que seguir en el ministerio, ese lugar, no importa cuál sea la condición, tenía que estar lleno hasta barrotar. Y sucedió algo, ese día llovió, pero parecía un diluvio. Todas las calles llenas de barrio, y él dice, bueno, ya está, se ve que Dios no quiere que yo siga el ministerio. Ese día la gente con barro, con bota, descalzo, comenzó a llegar y se llenó ese lugar. Porque el que te llamó te prometió que te va a bendecir, te prometió que te va a multiplicar, te prometió que no te va a dejar, te prometió que te iba a hacer, ah, te iba a multiplicar como las estrellas que están en los cielos y la arena que está a la orilla del mar. Yo no sé si estás entendiendo. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias. Wow. Dios mira tu actitud, con uñas y dientes, Dios mira tu actitud. No solo orar, no solo ayunar, debemos ir a visitar a cada persona. Repita conmigo, los voy a ir a visitar, los voy a ir a traer, con uñas y dientes. Mire, segunda de Samuel, capítulo 7, verso 8 y 9, dice, ahora pues dirás, así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. He estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he nombrado, te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Con uñas y dientes, es decir, es ser fiel y leal en cuidar lo que Dios te delega. Repita conmigo, fiel y leal en cuidar a cada persona. Wow. Dios mira tu fidelidad, Dios mira tu compromiso. ¿Y por qué te digo tu fidelidad y tu compromiso? Porque es muy fácil ser fiel delante de muchos, pero es muy difícil ser fiel cuando nadie te ve. Y mire mi hermano, cuando nadie te ve, no te preocupes, Dios te está viendo. Nadie lo había visto a David como defendía a las ovejas. Nadie lo había visto, pero Dios lo estaba viendo. Dios está viendo tu actitud en cómo cuidar a cada alma, en cómo cuidar a cada familia. Hay gente que dice, yo quiero que Dios me multiplique, yo quiero que Dios me entregue la bendición de crecer. Pero ¿saben qué? Mi actitud no es fiel, mi actitud no es leal. ¿Cuánto me están entendiendo? Necesitamos cuidarlos con uñas y dientes. Mirale a alguien que está a tu lado y decirle, tengo una gana de morderte a vos. Es eso. Muchas de las veces, mi hermano, Dios no nos puede entregar multiplicación. Porque nos fuimos fieles con lo que Él ya nos delegó. Mire lo que dice Lucas 19, versículo 16, 17. El primer siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo. Has sido fiel con lo poco que te confié. Así que como recompensa será gobernador de 10 ciudades. Oy, oy, oy. Yo no sé si usted está queriendo regiones. Dios te va a dar la unción para plantar iglesia. Dios te va a dar la unción para establecer nuevo territorio. Dios, oh santo Dios en el nombre de Jesús. Jesús, cuando Dios te entrega a uno, prepárate porque te va a multiplicar. Oh. Van a venir de todo tipo de personas. Pecadores, re-pecadores. Pecadores de la novena potencia, hermano, en serio. Pero Dios te va a entregar multitudes. ¿Cuánto quiere que le entregue multitudes al Señor? Con uñas y dientes se ve en la actitud de tu corazón. Repetí conmigo. Con uñas y dientes se ve en la actitud de mi corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia ni por su estatura. Porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas a la manera que tú ves. La gente juzga por la apariencia. Pero el Señor mira el corazón. Oy, oy, oy. Dios mira el corazón que le ponés a cada consolidación. Dios mira el corazón que le ponés a cada persona que está en la escuela de vida. Dios mira el corazón que le ponés a cada persona para visitar. Me entregaron una celda y me dijeron, en ese lugar no funciona. No me dígalo. En Villa 233 me dijeron, miren, me junté con los pastores de ese lugar, me acuerdo. Cuando Miguel, ¿te acordás, Miguel? No era ni pastor, Miguel. Inoculté con los pastores. Acá ninguna iglesia crece, me dijeron. Bueno, si no hay ninguna, Dios me va a entregar lo que ojo no dio, ni oído yo, ni nada subido a corazón. Yo no sé si usted está entendiendo. Dios te va a comenzar a entregar multitudes. Pero la actitud que tengas en tu corazón, habla de lo que Dios va a desatar sobre ti. Habla de lo que Dios te va a comenzar a delegar. Oh. El corazón que ponemos. Con cada visita, Dios lo está viendo. ¿Cómo le atendía a esa persona re pecadora? No, pero ese pecador. Un día estuve en un lugar y me dijeron, a este no le podemos atender porque este es adúltero. Aleo, pero recibió a Cristo en su corazón. A este no le podés atender porque es drogadito, pero recibió a Cristo en su corazón, Leo. ¿Qué actitud tenés para con cada persona que Dios te delega? Dios, prepárese, iglesia. Dios en este tiempo te va a entregar prostitutas. Te va a entregar homosexuales. Te va a entregar leviana. Te va a comenzar a entregar hombres en diferentes condiciones y mujeres en diferentes condiciones. Mire, usted los va a abrazar. Usted los va a recibir porque el poder que Dios está colocando en usted va a transformar su vida. Ah, ya no sé si está entendiendo. El poder que Dios está colocando en tu vida va a transformar su corazón. Va a transformar su familia. Me dijo una persona, viene una señorita con la pollera muy corta. Ah, le digo, está media desabrigada. Le digo, sí, viste, para ponerle un poquitito de información diferente. Y me dice, le dije, si venís de nuevo así a la iglesia, no venís más, me dijo. ¿Qué sucedió? No vino más, mi hermano. Yo quiero que entendamos algo, mi hermano. No estamos ganando cristianos, estamos ganando personas que no conocen de Cristo. Van a venir con miles de problemas, con miles de dificultades. Pero el amor que Dios va a poner en tu vida, el corazón que le vas a poner, los va a transformar. Los va a liberar, va a cambiar su vida. Yo no sé si está entendiendo. Dele, si le va a dar, dele mejor aplauso al Señor. Con uñas y dientes, en ser obedientes para aplicar y ejecutar el plan. En 1 Samuel capítulo 13, Dios tenía un plan, destruir un lugar. Pero en el verso 13 dice, qué tontería, exclamó Samuel. No obedeciste el mandato que Dios te dio. Si lo hubieras obedecido, el Señor te había establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor lo ha nombrado para que sea líder de su pueblo. Porque tú no obedeciste el mandato del Señor. La obediencia no está afuera, mi hermano. La obediencia está dentro de nuestro corazón. Corazón conquistador. Determinado, osado, generoso, limpio, justo. Son necesarios para lo que Dios nos entrega. Con uñas y dientes voy apurando el tema. Porque vendrán muchas personas. Repita conmigo, van a venir miles. Van a venir millones. ¿Cuánto lo creen? Primera de Samuel capítulo 22. De Gad, David se fue a la cueva que está en Adulán. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo. Ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Eran gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. Con uñas y dientes. Vos vas a necesitar uñas y dientes. Repita conmigo, uñas y dientes. Porque vamos a tener que enseñarles, ayudarle, tenerle paciencia. E impartirles cosas nuevas en ellos. Van a venir de todo tipo de personas. Pero lo vamos a tener que entrenar. Miren, ¿sabe de dónde salieron los valientes de David? No salieron de un castillo, salieron de una cueva. Oye, oye. Hay gente que Dios te va a poner delante. Que vos cuando lo mirabas, vos decís, esta persona parece que no tiene la condición. No mires, no creas lo que estás viendo. Decirle, Señor, yo no creo lo que veo. Creo lo que vos me dijiste. Creo que me dijiste, Señor, que de mis lomos saldrán reyes. De mis lomos saldrán naciones. Que me vas a multiplicar. Oh, yo no sé si está entendiendo la palabra. Esos mismos que estaban pobres. Estaban endeudados. Estaban angustiados. Hoy, en Primera de Crónica, capítulo 12, dice que estos son los valientes de David. Wow. Eran diestros en la batalla. Gente que peleaba. La gente que estás visitando son la gente que van a ganar y van a consolidar a otros. ¿Cuánto me están entendiendo? Los que estás atendiendo. Oh, a veces cuesta, mi hermano, llevarlo a la escuela de vida. Yo tenía un discípulo que lo cargaba en mi bici, en mi playerita, hermano. En serio. Y lo llevaba. Le hacía el desayuno. Le hacía la merienda. Le hacía todo para llevarlo a la iglesia. Hay veces hay que suceder. Te tiene que producir sacrificios. Repita conmigo, sacrificio. La gente que está formando van a ser formadores de otros. ¿Cuánto lo creen? Primera de Samuel 17, verso 49. Metió la mano en la bolsa de pastor. Sacó una piedra. La lanzó con su onda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí a Goliat. Se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una onda y una piedra. Porque no tenía espada. Después David corrió. Sacó de su vaina la espada de Goliat. Y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto. Se dieron la vuelta y huyeron. Quiero que entiendan con uñas y dientes. Porque vas a formar y vas a preparar nuevos tumbas gigantes. ¡Oh, Señor! ¡Wow! Dios está por levantar pastores de tus lomos. Dios va a levantar evangelistas de tus lomos. Dios va a comenzar a levantar hombres y mujeres de Dios. Totalmente diferente. Mirale al de al lado. Vas a ser un preparador de tumbas gigantes. ¡Wow! Hay ciudades que todavía no fueron conquistadas. ¡Oh, prepárese! Usted va a levantar nuevos tumbas gigantes para poseer esos territorios. Para tomar esos territorios. Para alcanzar esos territorios. ¡Wow! Mirale al de al lado. Vas a ser un tumba gigante. ¡Decile! ¡Wow! Y lo que ellos ven de vos. Van a ser diez o cien veces mayores que vos. Formador de tumbas gigantes. Nada sucede por suceder. Yo no sé si tienen el video que les compartí. ¿Tienen el video? Nada sucede por suceder. ¿Tienen el video? ¿Me avisan? Carlito. ¿No? Un minuto. Quiero mostrarle un video. Estuve viendo un parto. A mí me encanta la medicina. Es más, yo lo que estaba por estudiar era la medicina. Y estuve viendo un video donde nace un bebé muerto. Y me impactó la actitud del doctor. Él nos dijo, ya está. Está con el cordón umbilical. Está con la pinza. Está con la tijera de cortar el cordón. Y estaba ahogado el bebé. Y comenzó él a frotar, a hacer masajes. Es muy fuerte el video. Bueno, tranquilo. No pasa nada. Ah, no pasa nada. Y durante diez minutos estuvo luchando. Hay gente que no va a resucitar fácilmente. La vas a tener que pelear con uñas y dientes. Yo tengo personas que no me costó nada traerlo a la iglesia. Pero tengo otros que miren lágrimas. Sudor, hermano, me costó. Tengo otras personas que me fueron fácil. Todos queremos el Samuel, pero nadie quiere el apóstol Pablo. Todos quieren el Samuel, pero nadie quiere el proceso. Queremos la multiplicación, pero este parece que para mí no es. No, 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 no. De Pablo se escribieron más de doce cartas. Y de Samuel solamente dos. Uy, uy, uy. Hay veces los procesos que Dios está haciendo en tu vida. No son nada más ni nada menos para que tengas un corazón perseverante. Para que tengas carácter. Y hoy yo quiero hacer un llamado en este altar. Oh, yo quiero hacer un llamado en este altar. Yo quiero llamar a tumbas gigantes. Gente que quiere ser alguien que sea diferente. Gente que dice, yo necesito marcar la historia. Gente que dice, yo necesito cambiar la historia. Yo necesito levantarme a contener lo que Dios me está entregando. Yo necesito levantarme a recuperar lo que Dios me dio. Ese mismo tumba gigante se paró en el terreno de Lenteca. Hay gente que dice, no, este terreno lo tiro, este terreno lo dejo. Pero ¿saben qué? Este hombre se plantó en ese lugar y lo defendió con uñas y dientes. Dios te va a levantar para defender con uñas y dientes a cada alma, a cada familia, a cada hogar, a cada niño. La gente te dice, tenés, vos no amás las almas. Vos no amás las almas. Tenés poco amor por las almas. ¿Saben dónde se ve el amor? En cómo defender cada alma. Cómo defender cada persona que Dios te está entregando. Algunos van a venir conflictivos. Otros van a venir sencillos. Otros más difíciles. Pero ¿saben qué? Cada uno de ellos tienen un propósito especial. Levante su mano y diga al Señor, yo quiero la unción. Yo quiero multiplicarme, Señor. Pero aquí estoy. Oh, yo no sé si estás ahí en las gradas. ¿Dónde estás? Pero la desesperación que pongas a pedir por la unción no depende de mí, depende de vos. Dios, clama, clama. Dile, Señor, dame la unción para ganar las almas. Dame la unción. A David no lo vieron frente a un reinado. Dios lo vio detrás de las ovejas de su padre. Dios lo vio cuando nadie otro lo veía. Pastor, Dios se está quitando, Dios se está quitando ese sentido de orfandad. Puedo percibir en mi espíritu. Hay personas que tenían sentido de orfandad. Se está quebrantando, se está quebrantando, se está quebrantando. No estás solo, dice el Señor. No estás solo, levante su mano. Quiero hacer una oración por ti. Pedile, pedile ahí donde estás. Señor, quiero la unción. Pedile, pedile. Cierra tus ojos, concéntrate y pedile a Dios. Señor, quiero la unción. Me queda nada. Padre, yo te ruego, Señor, que tu unción sea sobre la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tu unción, Señor. Defender a cada alma. Defender a cada familia. Defender a cada matrimonio. Dios te entrega familias enteras. Dios te entrega matrimonios. Dios te entrega hogares. Dios te entrega hogares. Sanatorios te entrega el Señor. Señor, quiero terminar con un testimonio. Señor, en el año 2018, me llama un papá a la madrugada y me dice, mi hijo se está muriéndome. Le dieron horas. Y produjo eso en mi corazón algo muy fuerte. Mi esposa me empujó, me dice, tenés que ir. Y está bailando. Hacía frío. Yo no tenía auto. Tenía una moto. Me vestí, me levanté a la madrugada. ¿Vos querés que Dios haga algo en tu vida? Dios hay veces te tiene que sacar de tu lugar. Y me fui. El bebé era del tamaño de la palma de mi mano, mi hermano. Nunca me olvido. Y lloramos y batallamos y batallamos y batallamos. Y sentí que se produjo algo en la atmósfera. Y le digo, tu bebé no va a morir. Tu bebé va a correr en la iglesia. Tu bebé va a disfrutar en la iglesia. Y hoy lo encontré que andaba corriendo acá en la iglesia. Dios no te llama. Dios te llama a defenderlo con uñas y dientes. Dios te llama a defenderlo con uñas y dientes. No, 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 no. No se tiene que perder. Esta invasión no va a ser la misma. Esta invasión me voy a multiplicar. Esta invasión voy a crecer. Esta invasión voy a ganar albas. Con uñas y dientes lo vas a defender. Con uñas y dientes. Levanta tus manos. Todo el auditorio levantando la mano. Y hace un pacto con Dios. Quiero que hagas un pacto con Dios. Músicos. Todos levanten la mano. David fue el adorador más grande. El que más salmos escribió. Pero fue el que más defendió las ovejas de su padre. Adoradores. Levanten sus manos. Levita. Gente que sirve. No, no, no. Yo canto en la alabanza. Y no tenés el mismo corazón de David. Con uñas y dientes. Levanten sus manos. Diga. Diga este pacto. Señor, hoy hago un pacto contigo. Cada alma que me das. Que viene a la iglesia. La voy a defender con uñas y dientes. Señor, dame la unción. Dame la osadía. Dame la gracia. Dame el favor. Porque me voy a multiplicar. Yo veo en esa persona. Un futuro líder. Un futuro mentor. Un futuro pastor. Un pastor al líder. En el nombre de Jesús. Reciba, 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 reciba. Reciba. Pastor Raúl, viene un tiempo nuevo. Viene un tiempo nuevo de cosecha. Viene un tiempo nuevo de cosecha. Viene un tiempo nuevo de cosecha sobre Pilar. Viene un tiempo nuevo de cosecha sobre Pilar. Sobre Santa Fe viene un nuevo tiempo de cosecha. Sobre Santa Fe viene un nuevo tiempo de cosecha. En el nombre de Casuda Nazaret. En el nombre de Casuda Verazategui va a ser visitada. Verazategui va a ser visitada. Verazategui va a ser visitada. Aleluya. Oh vecinos, corrientes se están rompiendo idolatría Se están quemando truquería Y el Dios puede cosecha sobrenatural En el nombre de Jesús Amén, Amén, Amén Dele fuerte ese aplauso que te rique Amén Que tremendo Pastor Javier Gracias Señor por todo lo que estamos recibiendo